Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy nos visita la maestra Irma Guadalupe Barrios López con una trayectoria impresionante en temas de educación, en temas de salud, en temas de servicio a los demás. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Irma Guadalupe Barrios López? Nació en Saltillo el 5 de octubre de 1952, su preparación académica, preescolar en el Jardín de Niños Apolonio M. Avilés, primaria en la Escuela Constituyentes de 1917, secundaria en la Escuela Profesor Federico Berrueto Ramón, maestra de primaria por la Benemérita Escuela Normal del Estado, licenciatura en Educación en la Especialidad Problemas en el Aprendizaje por la Escuela Normal Regional de Especialización, maestría en Pedagogía por la Escuela Normal Superior del Estado, especialización en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Coahuila, maestría en Calidad por la Universidad Iberoamericana, su trayectoria docente, maestra de Educación Básica en la Escuela Primaria Benito Juárez de Ramos Arispe de 1972 a 1975, maestra de la Escuela de Educación Especial Carlos Espinosa Romero de 1975 a 1979, profesora de preescolar en el Jardín Villa Aprendizaje de 1975 a 1979, profesora de grupo integrado en la Escuela Primaria Álvaro Obregón de 1979 a 1983, oficial mayor de licenciatura de la Escuela Normal Regional de Especialización de 1983 a 1986, catedrática de la Escuela Normal Regional de Especialización de 1986 a 1989, coordinadora de difusión cultural de la Escuela Normal Superior de Coahuila de 1988 a 1994, catedrática de diversas carreras de la Universidad Autónoma del Noreste de 1987 a 1992, maestra de bachillerato del Colegio Ignacio Zaragoza de 1994 a 1996, de 1995 al 2000, regresó a la Escuela Normal Regional de Especialización, desempeñando los siguientes cargos, jefe de recursos a distancia y catedrática de la licenciatura en problemas de aprendizaje, audición y lenguaje y deficiencia mental, oficial mayor de licenciatura y catedrática de administración escolar, subdirectora técnica de posgrado, su trabajo en empresas y dependencias, titular del Área Ambiental del Grupo Bioquímico Mexicano de 1997 a 1998, en 1998 se integra como responsable del Área Ambiental, Seguridad e Higiene de la División de Fundición del Instituto Tecnológico de Saltillo, titular del Área Ambiental, Seguridad e Higiene de Metales y Aleaciones Especiales de Saltillo, de 1998 al 2000, Coordinadora de Proyectos Estatales de Calidad para Certificación de Hospitales del Servicio Médico, de la Sección 38, del 2000 al 2003, Coordinadora de Calidad del Hospital del Niño Doctor Federico Gómez Santos, del 2004 al 2010, Coordinadora de Calidad y Evaluación de la Secretaría de Salud del Estado, del 2012 al 2020, Jefe de Calidad de la Clínica Santa Teresa del 2011 a la fecha. Reconocimientos. Durante su trayectoria docente y profesional, ha recibido muy diversos e importantes reconocimientos, entre ellos de la Escuela Normal Superior del Estado, de la Escuela Normal Regional de Especialización, de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, de la Secretaría de Educación de Nuevo León, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, así como de diversos organismos nacionales de certificación de calidad públicos y privados. Su labor asistencial pertenece desde el año 2004 a la fecha a la Asociación Internacional de Clubes de Leones, socia fundadora del Club de Leones Cihuatl y del Club de Leones Nueva Tlaxcala, del cual ya fue presidenta, jefa de zona y jefa de región y en el ejercicio 2019-2020, formó parte del Gabinete de la Gobernadora del Distrito B3 como secretaria de Proyectos. Su compromiso social, por el cariño que le tiene a su saltillo y sus ganas de ver convertida a nuestra capital en una ciudad mucho más justa y más humana, en 2018 fue candidata por un partido político a la presidencia municipal, etapa que le dejó grandes experiencias como conocer los problemas y necesidades que a diario enfrentan miles de saltillenses que viven en sectores vulnerables, lo que le ha fortalecido sus ganas de seguir sirviendo siempre a su comunidad. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy, aquí en el noticiario Despega con Chuchu y de Telesaltillo, a la maestra Irma Guadalupe Barrios López, nuestra maestra que deja huella de este día. Maestra, bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy honrada, muy bendecida de estar en este espacio. Los honrados somos nosotros. Cómo no, mira qué trayectoria, qué bárbara, ma. Muchas gracias. Y luego además de ser una trayectoria con un importante trabajo docente, también trabajo por la salud y en el servicio a los demás, pues qué importante papel ha jugado usted también. Sí, muchas gracias. Yo creo que ese espíritu de servicio lo trae uno desde que empiezas a ingresos a la normal. Siempre había unas materias que te iban llevando a desarrollar y a fomentar ese espíritu de servicio. Algo que ya se trae, ¿no, maestra? Que se fomenta, pero si no viene... Sí, si no lo tienes, difícilmente lo vas a poder ir desarrollando. Entonces, sí, desde siempre me gustó apoyar, ayudar a los demás. ¿Qué es para usted la educación? Pues la educación es la... Primero, es un derecho. De los mexicanos que se ha establecido en la Constitución. Muy importante porque eso nos da libertad de estudiar, de mejorar, de desarrollarnos. Y la educación, pues, abarca todos los sectores, no únicamente el escolar, por decir, y básica y eso, ¿no? Sino que la educación es una herramienta muy valiosa para que en todos los niveles se desarrollen las capacidades, las habilidades, las destrezas de los alumnos. Entonces, es una gran arma para poder salir adelante y llevar a un país a que sea mucho mejor. Y cómo ha evolucionado, maestra, la educación de hace décadas, cuando usted empezaba a trabajar en esto, al día de hoy, ¿sí se está realmente impulsando este desarrollo del cual usted habla del país? Sí, yo creo que sí. Yo lo puedo ver muy bien, por ejemplo, cuando yo inicio la escuela, Carlos Espinosa, que tenía, bueno, nuestros grupos eran diversos y teníamos alumnos de parálisis cerebral, de deficiencia mental, con problemas de audición. Todos los teníamos en un solo salón, pero había mucha problemática con las familias que tenían niños de PC, de parálisis cerebral, niños de síndrome Down, porque se puede decir que los tenían guardados, por no decir escondidos, y bateamos mucho para que nos los llevaran a las escuelas. Entonces, había un camioncito que tenía la escuela y nosotros personalmente íbamos en el camión a los domicilios para que nos pudieran prestar a sus hijos. Sí, se ha avanzado en esa cultura, ¿no? Muchísimo, sobre todo en educación especial, que ahora se le llama inclusión educativa, y ahora, al contrario, o sea, vas con tu hijo que tiene síndrome Down y muy orgullosa, con mucha apertura, y antes no, la misma sociedad, así como que decían, no, pues es que lo tuvo porque se portó mal, porque es pecado, porque, o sea, un churro había... Sí, había una bola de barbaridades que se mencionaban en ese aspecto. Entonces, de ahí, de esa fecha, de los setentas, ahora es un mundo de avance y de progreso. En ese aspecto ha sido fundamental el trabajo de los CAMS, ¿no? Sí, los CAMS, los USAER. Y creo que son instituciones a nivel nacional que han sido punta de lanza y que cinco a Huila crecieron de una manera muy importante. Así es, sí, porque ahí, bueno, pues se va trabajando con ellos para poderlos integrar a la vida laboral, o a la escuela. Por ejemplo, yo también tuve oportunidad de trabajar con grupo integrado, y ahí nosotros trabajamos con los niños para reintegrarlos a sus grados escolares. Entonces, todo eso es un aporte y un gran apoyo para nuestros niños. Pero se necesita el doble de vocación que tiene una maestra normal para atender las áreas de educación especial. Sí, eso ya es de vocación. Yo creo que no es fácil trabajar con ellos. Sí, trabajar con niños dentro del parámetro normal, entre comillas. Es difícil, tienes que tener ese amor, ¿verdad? Acá se necesitaba pasión y vocación para poder trabajar con los niños. Porque hacen las veces, sí, de maestras, educadoras, pero también hasta de enfermeras, o sea, de mamás, de enfermeras. Olvídate. Ajá. Entonces, sí se requiere ese espíritu y esa pasión por los niños con necesidades especiales. Entonces, sí fue... Pero bueno, cuando te gusta, lo haces así como que con... Porque hay quienes se dedican también a esto y realmente no les gusta, incluso están malhumoradas atendiendo a los niños y demás. Yo he visto muchas quejas sobre eso, maestra. Sí, pues tristemente si vemos esos maestros que van porque ya les dieron la plaza, ya tienen trabajo y bueno, eso estudiaron. Pero yo creo que ahí la clave estaba en que desde que tú pensabas que ibas a estudiar y ya traías de alguna u otra forma, mis hermanas eran maestras y yo las veía todo lo que hacían, porque antes se hacía a mano todo el material didáctico. Trabajaban en casa toda la tarde y noche. Toda la tarde. Ajá. Entonces, pues yo veía y desde ahí me fue... Ellas la inspiraban. Sí. Sí, de hecho, porque las dos... Y una de ellas era maestra de educación especial en México. Qué bonita la voz. Entonces, por eso... ¿Los nombres de ellas? Albertina. Albertina, que es la mayor, que ella era la que trabajaba en educación especial y Elvia Elsa Barrios, mi hermana, que también era maestra, era educadora, fue subdirectora de la normal de preescolar. Y entonces yo, pues las veía, eran mayores que yo y ellas me fueron inspirando. Qué bonito, maestra. ¿Qué le está faltando en estos momentos a la educación especial? ¿Hacia dónde tiene que caminar, apostarle en este sentido? Yo creo que va caminando bien. Están en el camino correcto, porque, bueno, ya se trabaja la inclusión, ya se trabaja todo lo que nosotros veíamos por aparte en carreras distintas. Ahora ya están todas integradas en una sola carrera, en una sola licenciatura, que se llama integración educativa. Y, bueno, pues eso va a mejorar muchísimo más. Puedes atender cualquier tipo de necesidad educativa. Y antes no, porque eras especialista en audición en lenguaje, en deficiencia mental, o en problemas de aprendizaje, y solo vías eso. Pero ahora, pues ya es integral. Entonces, yo veo que, pues va por buen camino. Qué buena noticia, la verdad. La educación especial, sí. Maestra, pero usted fue sumándole carreras y sumándole especialidades. La escuela normal, la maestría, la licenciatura, bueno, hasta ingeniería ambiental. Y también pasó por instituciones de salud y por el tecnológico de Santillo. Y estoy orgullosamente. Qué bárbara. Sí, pues siempre fui como muy inquieta para estudiar y me interesaba algo. Y, bueno, pues investigaba a ver en qué escuelas estaba dando eso. Así fue como después de que hice la normal básica, ¿verdad? Pues ya me integro a la normal regional de especialización. Y luego de ahí, pues, con el cambio que tuve a la normal superior, que me invitan a, pues, a reabrir el Departamento de Educación Cultural y Extensión Académica, allí se inicia, ya estaban los cursos de maestría y entonces yo hago la maestría en pedagogía, porque me iba a servir también para ese nivel, para la normal superior. Y gracias a eso, bueno, se abren las sedes de la normal superior, porque es muy difícil que los maestros de, por ejemplo, la frontera de Torreón, de todo eso, vinieran aquí. En ese entonces se batallaban más, ¿no? Y la gran idea del profesor Efraín Salas de la Rosa, que era el director, empezó a abrir sedes en las ciudades. Entonces, los que teníamos maestría, nos empezó a enviar como maestros, que era más fácil trasladar un maestro a que vinieran todos los profesores. Entonces, esa fue una buena iniciativa y pues gracias a eso, pues pude trabajar con la maestría en pedagogía. Ya me fui a diferentes sedes, Torreón, Acuña, Allende, etc. Maestra, ¿cómo se organiza entre la docencia, la capacitación, la familia, las amistades, qué sé yo, cómo se organiza para poder concretar y llegar a este punto? Sí, era lo que yo platicaba hace unos días con unas amigas y les dije, bueno, yo no sé, volteo a ver hacia atrás, digo, yo no sé cómo me organicé, con tres hijos, con la casa, siempre trabajé en dos lugares y aparte estudiaba, porque, por ejemplo, la normal regional de especialización era en veranos, todo el verano, o sea, terminabas tu trabajo docente y empezabas inmediatamente, julio y agosto, en la normal. Eran vacaciones de estudio. Cero vacaciones, sí, eran de estudio. Y luego, durante el año escolar enviábamos, ¿cómo se llama? Se hacían envíos de lecciones y todo eso. Y luego, cuando estaba en la normal superior para la maestría, ahí eran sábados y domingos. O sea, nunca, no dejabas de trabajar, pero sábado y domingo tenías que ir a la normal superior a la maestría. Cuando empiezo Ingeniería Ambiental, también era viernes y sábado, mitad del viernes y todo el sábado, porque éramos puros trabajadores. Entonces, eran modalidades escolares para trabajadores. Y la maestría en calidad que hice en Libero, ahí también fue todo el sábado y el domingo, porque también éramos trabajadores. Le faltaban días de la semana para estudiar. Días y horas. Pero siempre le fue agregando valor a su carrera y a su preparación profesional. Y ahí están los resultados. Maestra, ¿cuál es la más grande satisfacción que le ha dejado toda su trayectoria? Pues yo creo que en el área de educación especial. Yo creo que el ver que uno de tus alumnos pueda decir una palabra que no podía decirla, hacer un movimiento, por ejemplo, de parálisis cerebral, era súper satisfactorio. Yo creo que son de las experiencias que más me acuerdo, inolvidables. Había otro niño en la escuela Álvaro Obregón, donde teníamos grupo integrado. Él tenía muchas dificultades, muchas necesidades educativas para las matemáticas, cálculo, lectoescritura, muchas personas. ¿Qué condición cursaba? ¿Mane? ¿Qué condición cursaba? Por ejemplo, bueno, pues él tenía dificultades para hacer todas las operaciones, para hacer... ¿Que era dislexia o algo por el estilo? No, él no tenía dislexia, no. Batallaba mucho para unir las sílabas y para hacer cuentas así muy pequeñas y así. Entonces, yo me quedaba parte del recreo con él. Estuve trabajando un poquito tiempo más con él que los otros. Y un día, andábamos buscando qué comer ahí en la calle. Entonces, paso por Emilio Carranza y vemos un puesto de hamburguesas y llegamos ahí. Pues era Francisco, me acuerdo bien de su nombre. Todavía, supongo, tiene su puesto ahí y él cobra. O sea, a mí eso me dio una gran satisfacción. Es decir, batallaba muchísimo para hacer las cuentas y su más pequeña. Qué emoción. Ay, sí. Y más emoción porque me reconoció. Maestra, compa. Sí. Entonces, esas son grandes. Sí, y una satisfacción enorme porque pues un niño con muchas necesidades educativas especiales y ahora tiene su propio puesto de hamburguesa, él cobra, él, o sea, es capaz de desarrollar todas esas capacidades. Sí se puede. Y sí se puede. Entonces, para las maestras que ahorita están trabajando con niños de, con necesidades especiales, que al final del camino van a ver sus resultados. No más que trabajen con pasión, que trabajen con mucho, con muchas ganas. Maestra, ¿ya se va a estar quieta o va a seguir trabajando y estudiando y preparándose? Yo creo que me aplacó la pandemia. Sí, porque pues yo seguía trabajando, pero bueno, tuve que renunciar, pero, pero no, yo creo que ya, ya me voy a aplacar. Creo que ya. Creo que ya. Quién sabe, pero no, sí ya, yo creo que ya. Pero impulsora de la calidad en todas las instituciones en las que estuve. Sí, y aparte, bueno, de impulsar la calidad que bueno, ya en los otros trabajos pusiera, era propiamente calidad ambiental y calidad en salud. siempre estuvo presente la docencia en todas las actividades. Cuando yo termine, me jubilo de la normal regional, que, que bueno, continué trabajando en, en las empresas de metal mecánica y así. Cuando yo llegaba, me hacían el contrato y todo eso, pues les decía, pero yo necesito capacitar a los operarios, a los supervisores, entonces me dejaban un tiempo, unas dos horas por los sábados, ¿verdad? Y yo continuaba con la docencia, o sea, nunca dejé de ser maestra, nunca dejé, porque eso me gusta mucho. Entonces, siempre en cada trabajo, pues ejercía la docencia. Y al final, al final se sigue siendo también maestro en casa, con los hijos, con, con tus amigos, con los nietos, etcétera. Entonces, sí, este, nunca, nunca perdí, pues, ese, pues esa emoción de dar clases en las instituciones de salud igual, para empezar un proyecto y una acreditación o certificación, tienes que capacitar primero, y decir, a qué vienes, de qué se trata. Entonces, siempre estuvo esa, esa docencia presente. ¿Qué es lo que más va a extrañar de, de su vida laboral como docente? Pues, bueno, este, como estuve trabajando 20 años en salud, pues yo creo que es lo que voy a extrañar más, ese, ese movimiento, ese, ese desarrollo de los hospitales, la, la emoción y la, la sinergia, y sobre todo ese estrés cuando viene la visita evaluadora, y, y en la preparación, porque de ti depende, y de un equipo, en el caso de salud de secretaría, de un equipo de calidad estatal, que, que pase o no, entonces, es así como que, muy apasionante, ¿no? Entonces, eso a mí me mantenía siempre muy, muy motivada. Pero también hizo una trayectoria muy bonita en el servicio a los demás, en los clubes de Leones, incluso, candidata a la presidencia municipal de Saltillo, con un partido político, esas ganas que tiene usted de servir a su ciudad. Sí, porque son diferentes trincheras, ¿no? De servicio, el club de Leones es también muy especial, y bueno, pues ahí puedes ayudar a toda la población vulnerable, con mucha necesidad, y, y pues ese es el trabajo, y las satisfacciones que ves cuando, cuando entregas, no sé, cobija, ropa, que haces algún evento, o sea, el agradecimiento de las mamás, de los niños, etcétera. Apoyar a gente vulnerable. Apoyar a gente, y entonces cuando me invitan, a ser candidata por la presidencia municipal de Saltillo, pues también dije, bueno, esa es otra parte, esa es otra trinchera en la que yo pudiera ayudar, ¿verdad? ¿En qué año fue? En el 2018, y este, y bueno, ahí, pues te das cuenta, visitamos muchísimas, muchísimas colonias, no todas, porque son alrededor de 480 en Saltillo, pero en todas las que, que fuimos la mayoría, pues con muchas necesidades, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Qué le indigna de Saltillo, usted? En esa experiencia que conoció, Sí, de sectores donde están problemas muy serios. Pues yo creo que ahí hace falta más, más iniciativa, más, eh, interés por el bien común, hay, hay muchísimas, muchísimas colonias que, pues que no, yo creo que ni conocen las necesidades, nosotros anduvimos arriba de acá de Zapalinamé, en los cerros de acá del Cerro del Pueblo, o sea, y te das cuenta cómo, cómo vive la gente, no tienen drenaje, no tienen luz, faltan muchísimos servicios básicos, entonces yo creo que esa es falta de interés y decisión de las autoridades para implementar programas, que realmente lleguen a todo. Falta de compromiso. Y falta. Compromiso que a los maestros les sobra y más a usted. Pues sí, pues siempre me gustó, o sea, como que aparte del compromiso era un gusto por hacer las cosas, siempre en todos mis trabajos estuve muy a gusto, creo que hice lo que tenía que hacer y este, y pues sí. Oiga, y los hijos y los nietos, no me dicen, ya, ya, siéntate mamá, ya. Sí, pues sí, ahorita que estoy ya así como que bueno, este, en paz, ya me dicen que, pues qué bueno, ¿no? Que estoy en mi casa todo el día, qué bueno que hago ahora sí lo que yo quiero y en mis tiempos y todo eso, entonces. ¿Y qué disfruta más en su casa? ¿La lectura, la música? La música. La música, los nietos, pues ahorita poco porque por la situación, pero sí, sí, yo los disfruto mucho, tengo cinco nietos, dos ya grandes, que son ya terminados en su universidad, uno tiene 25, la niña tiene 24, y tres pequeñitos. ¿Y qué tuvieron estos mayores? El mayor es licenciado en psicología por la UAC, la niña, le digo yo, bueno, ella es licenciada en letras españolas de la UAC también. Oye, pues con perfiles también me parecido, ¿no? Y es que teniendo a una maestra de este tamaño en casa, es motor, es inspiración, y es motivación para salir adelante, ¿cómo no? Sí, y los otros están chiquitos, están en primaria, en kinder, entonces, pero pues sí, todos los quiero mucho, también los disfruto cuando, antes que se podía más, y pues, listos hijos. Y poquito a poquito, paciencia. ¿Qué le falta para ser maestra? Híjole, pues, a mí siempre me han gustado mucho los idiomas, yo quiero, ahora que se pueda retomar y terminar el curso de inglés, a lo mejor italiano, eso me va a faltar. Para irse a pasear. Para irme a pasear, claro, a Venecia, y a todo eso. Muy bien. Sí. Maestra, qué bonitas experiencias. Gracias. Y qué ejemplar carrera la de usted. Gracias. Una carrera integral por donde la busques. Pues gracias. Porque atendió muchísimas áreas que tienen que ver todos con la superación, el crecimiento, el desarrollo de las personas y la atención a los grupos vulnerables, y su labor en la educación especial fundamental para nuestra región y nuestro estado. Así es. Felicidades por esa trayectoria. Muchas gracias, ¿no? Pues, muy satisfecha, les decía yo, volteando hacia atrás, ves cómo has recorrido un camino que sí te llena de satisfacciones, y dices, bueno, he concluido y he cumplido. Si no fuera maestra, ¿qué hubiera hecho? Híjole, pues yo creo que maestra. Yo creo que maestra, sí, no me veo así como que en otra profesión. Yo creo que sí elegí bien. Excelente. Maestra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Y el privilegio es nuestro. Gracias. Y esta es su casa. Muy honrada y muy bendecida, y pues muy contenta de estar aquí. Y no la invitamos a trabajar porque nos pone a trabajar más a nosotros, entonces, con esa vocación que trae usted por la mejora continua y la calidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables.